¡Buenos días, familias! ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Bueno, esta semana vamos a hablar sobre el voluntariado en las personas mayores. Como sabéis, el voluntariado implica dedicar parte de nuestro tiempo para ayudar a los demás, implicarnos, comprometernos con alguna causa que normalmente suele estar relacionada con un proceso de transformación y de cambio para un mayor bienestar que reinvierte en toda la comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, etc. Bueno, ¿qué aportan de valor las personas mayores en el voluntariado? ¿Por qué es tan importante que tengamos personas mayores dentro de los equipos voluntarios? Pues porque las personas mayores durante toda su vida aglutinan todo ese aprendizaje, toda esa experiencia y esos conocimientos. Por lo tanto, cuando ya han pasado esa etapa de profesional, donde hay más obligaciones y más compromisos, pueden aportar todo ese aprendizaje y todo ese conocimiento a distintas acciones voluntarias, a distintas iniciativas que lo que pretenden, como decíamos, es lograr cambios y mejoras que reinvierten en todos. Por lo tanto, las personas mayores actúan como transmisoras de ese conocimiento y promotoras del desarrollo de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, etc. ¿Vale? Bueno, además hay una cosa muy importante del voluntariado en las personas mayores y es que permite que las personas mayores sean protagonistas de actividades sociales y que se generen interrelaciones, ¿vale? Que se generen relaciones intergeneracionales, es decir, con personas de distintas edades. Lo que favorece que se produzca un cambio en esa imagen que se tiene normalmente sobre el periodo de la vejez y sobre las personas mayores. Y no solamente un cambio de la sociedad, de la percepción que todos tenemos, sino también un cambio en la propia imagen que la persona mayor tiene sobre él mismo, sobre lo que puede o no puede hacer. Por lo tanto, el voluntariado es una herramienta muy potente en cuanto a la integración y la participación de las personas mayores de forma activa en la comunidad en la que vive. Bueno, numerosos estudios demuestran los beneficios o las ventajas que reporta el voluntariado en las personas mayores. Las personas mayores que hacen voluntariado manifiestan que tienen un mayor grado de satisfacción en cuanto a distintos aspectos de su vida, por ejemplo, en la percepción de la edad que tienen, de su estado de salud, de sus relaciones, por ejemplo, sociales. Por lo tanto, experimentan un mayor sentimiento de utilidad que está directamente relacionado con la gratificación emocional que les reporta la actividad que están haciendo. Es decir, el compromiso que tienen con esa actividad o con esa acción solidaria. Bueno, entonces, ¿por qué debemos de animarnos a hacer voluntariado? Vamos a ver algunas razones fundamentales. Lo primero es que el voluntariado trae consigo una mayor actividad. Es decir, el hecho de estar comprometidos y de estar implicados en alguna acción, en alguna actividad, hace que salgamos de casa, que tengamos una rutina diaria, semanal, lo que queramos para poder hacer eso, que busquemos recursos, que nos relacionemos con gente. Por lo tanto, nos mantiene muy activos. Y eso está directamente relacionado con la prevención del deterioro y de los problemas de salud. No solamente de los problemas de salud físicos, sino que está también muy relacionado con la prevención de estados de ánimo bajos. Es decir, el hecho de estar ocupados en algo y de estar implicados y comprometidos en algo hace que no pensemos tanto en todas esas cosas de nuestro día a día, que nos preocupan, que nos traen incertidumbre. Y actúa como buen mecanismo de prevención. Evita el aislamiento y la soledad. Es muy importante que las personas que están solas, que se sienten solas, busquen este tipo de alternativas para romper ese aislamiento y esa soledad y participar activamente en la comunidad en la que viven. Y además, muy importante también, abre la mente. Es decir, el voluntariado nos va a llevar en múltiples funciones de todo tipo dentro de nuestra acción voluntaria y nos va a llevar a relacionarnos con distintos colectivos, distintas edades, personas muy diversas. Y eso va a hacer que seamos conscientes de la realidad que nos rodea y que veamos también esa realidad con otra perspectiva. Bueno, os animo a que exploreis las iniciativas de voluntariado que tenéis en vuestro entorno más próximo y que sigáis, por supuesto, de cerca todas las actividades que tenemos desde nuestra organización y que implican el voluntariado que es tan importante para nosotros. Bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!